Hola que tal amigos, les saluda Alex Zamora, les quiero dar la bienvenida a otro video Me encuentro en uno de los proyectos nuevos, ya les he mostrado por aquí algunos dos videos de este proyecto Y ahorita les tengo un poquito más de información, aquí estoy parado Sobre lo que es la piscina Ya hicimos lo que es el concreto proyectado o concreto lanzado Y muy pronto vamos a empezarle a hacer los acabados aquí Así es que te doy la bienvenida a este video, allá están los muchachos Trabajando, espero lo disfrutes, si tienes preguntas o dudas me las dejas en los comentarios Estoy en el proyecto De donde estamos haciendo una de las piscinas amigos, el día de hoy Estamos instalando drenajes Bueno, aquí está don Ismael, instalando drenajes Miren, estamos usando las zanjas De la plomería de la alberca Aquí la estamos utilizando porque aquí mismo Vamos a utilizarla para correr nuestras líneas de drenaje Aquí está don Ismael, ya les he mostrado los tubos Los tubos son de 3 pulgadas, los que estamos utilizando en este trabajo En ocasiones ponemos de 4 Pero pues aquí ya van, miren Y aquí ya lleva la pendiente Acuérdense que debe llevar pendiente para que pueda salir Es muy sencillo Y aquí ya se están dejando los tubos Hacia la superficie Una vez que anivelaron Se aseguraron que tiene Aunque sea lo mínimo de pendiente Pues ya ahora sí ya pueden Empezar a cubrir todo Y a ir también compactando Para que después no vaya a haber movimientos en el terreno Aquí también Sobre esas zanjas Aquí pueden ver ese tubo amarillo Polieteleno se llama Eso es para las conexiones Para el gas Eso es para el gas que vamos a necesitar Acá en la parte de atrás Ya les he mostrado Más o menos Cómo es que hacemos Este tipo de las conexiones de gas Ya se los he mostrado brevemente Pero aún si tienen preguntas Pues ahí me las pueden dejar en los comentarios Y voy a tratar de contestarles en futuros videos Aquí llevamos gas Y electricidad Porque aquí es donde vamos a estar Construyendo lo que es la cocina exterior Entonces vamos a necesitar gas y electricidad Aquí en esta estructura Y es lo que se hace al principio Antes de empezar a construir Tenemos que asegurarnos Que tenemos todos los servicios Que tenemos nuestros drenajes En todos los lugares Tenemos que llevar drenajes En donde vamos a poner planteros Hay que poner drenajes Y es lo que se está haciendo ahorita Como la primera fase De este proyecto Aquí también Donde ustedes pueden ver Las canaletas Las canaletas donde bajan Esas canaletas Las vamos a instalar en drenajes Esto que pueden ver aquí Ese tubo Ese es temporal Pero lo vamos a Se le va a hacer su zanja Se van a conectar Todas las bajadas De las canaletas Al drenaje Porque queremos minimizar La cantidad de agua Que tenemos todo en este proyecto Porque la mayor cantidad De agua Va a caer De lo que es El techo De la casa Y así es como Inician Todos los proyectos En todos los trabajos Siempre Instalamos Drenajes Aquí en este lado Pues ya A la alberca Ya le aplicamos Lo que es el concreto Este tipo de concreto Que le conocemos acá El método Que se utiliza Es concreto Lanzado Concreto proyectado Como ustedes lo conozcan Acá en México O O en Estados Unidos Usamos mucho La palabra concreto En España Y en algunos países De Latinoamérica Le dicen hormigón Entonces Es lo que Lo que se hizo aquí Recientemente Hace algunas dos semanas Que se hizo este trabajo Este proyecto Se hace regularmente En un día Viene una cuadrilla De muchachos Tenemos la bomba Pues la bomba Tiene un compresor Y es la que Se está encargando De proyectar El concreto Los muchachos Le van dando forma Van poniendo El nivel Para asegurarse Que todo está A nivel Y ellos también A mano Van formando Lo que son Todas estas bancas Lo que son escalones Para la entrada Y así es como está Este proyecto Hasta el momento Al final cuidado porque sales en cámara aquí tenemos ya los escalones acá tenemos el escalón de la entrada y así es como se ve la alberca ahora muchos por ahí me preguntan por qué queda tan rústico bueno acuérdense que encima de este material vamos a aplicar el material que va a ser el acabado final aquí va a ser un producto que tiene una piedrita acá lo conocemos como pebble es el tipo de material y hay diferentes colores para poder escoger cuando lleguemos a ese punto en la alberca o la piscina les voy a estar mostrando los detalles de eso tenganlo por seguro aquí por ejemplo también tenemos lo que son estos se llaman bubblers estos bubblers tienen una luz integrada que va a estar cambiando de color con las luces también de la alberca por ejemplo ese tubo en ese tubo va a ir una luz ahí va a estar otra luz aquí tenemos más o menos un total de cinco luces en lo que es la piscina y aquí en el jacuzzi tenemos otras dos luces las luces en el jacuzzi sería ese tubo que está ahí es una luz y aquí tenemos otra luz entonces como les digo estas luces van a estar cambiando de color son luces led y seguramente que pues esto se va a ver muy muy bonito ahora que materiales vamos a estar utilizando en esta piscina el borde de aquí lo vamos a hacer todo de concreto ahí en esa parte de atrás se va a estar montando un deck un deck entonces próximamente les voy a mostrar cómo es que hacemos lo que sería aquí el borde de concreto o le conocemos en inglés también como coping allá en esta pared que ven aquí que está un poco levantada en esa pared vamos a instalar una porcelana o porcelanato creo que le dicen así van a ser las piezas las piezas grandes en formato están muy grandes esas piezas y es como es lo que vamos a estar poniendo ahí son de porcelana y aquí lo que sería el frente del jacuzzi aquí le vamos a estar instalando un material de vidrio vamos a tratar de poner un color oscuro que haga contraste porque el color que vamos a usar allá va a ser un color cremita va a ser un color cremita porque queremos que combine con el material que vamos a estar poniendo aquí en el frente de la casa aquí vamos a estar utilizando un travertino así se le conoce al material serían unos adoquines de travertino y pues si ya conocen el color del travertino es como cremita tiene algunos tonos un poquito grises entonces queremos combinar lo que sería los adoquines con este material que vamos a estar utilizando en la parte de la pared de la alberca porque acuérdense que la alberca es la que tenemos mero aquí en el frente de la casa eso va a ser la vista que vamos a tener es lo principal de este diseño esos van a ser los colores y próximamente les voy a traer la información de los colores para que ustedes también puedan irle dando seguimiento y puedan ir viendo como va a ir tomando forma este diseño que tenemos que está realmente va a estar espectacular este trabajo va a quedar bien hermoso y suscríbanse denle seguimiento porque apenas vamos a comenzar lo interesante de este trabajo ¿qué se siente trabajar a mano muchachos? es el gimnasio el gimnasio y todavía están haciendo gimnasio y están ganando dinero tienen que verlo por el lado amable o sea yo soy su entrenador personal aquí tienen entrenador personal aquí por eso se mantienen en forma bueno algunos están en forma otros también están en forma pero otra forma diferente don Ismael tiene el abdomen de lavadero trae un un six pack otros traen lavadora dice Obedo usualmente se puede traer se puede traer la máquina amigos para trabajar pero ahorita el terreno está mojado y se van a hundir nada más entonces se está trabajando aquí a como se hace en todos lados con la pala y el pico la tierra está suelta así que ya no se tiene que hacer tanto esfuerzo nada más ir moviendo la tierra y ir tapando aquí lo que son los drenajes vamos a traer máquina después o ya no la vamos a necesitar para hacer las otras zanjas de allá no para hacer las otras zanjas en aquel lado si vamos a tener que traer máquina para emparejar donde vamos a poner el pasto artificial vamos a traer una grava entonces esa si la vamos a tener que meter con la máquina pero por lo mientras ahorita aquí los muchachos están haciendo su día de gimnasio para mantenerse en forma en buena salud hay que verlo por el lado positivo así es que amigos si no están suscritos al canal les invito a suscribirse como les digo lo bueno en este proyecto apenas viene por lo que nos hemos nos hemos lo que nos ha detenido un poco es que en estas casas hay una asociación de dueños uno tiene que que tramitar todo lo que son los planos lo que es la arquitectura para que ellos nos puedan aprobar hay unas reglas que tienen acerca de los colores de muchos detalles arquitectónicos que tenemos que que nosotros nos tenemos que guiar por todas esas normas que ellos tienen entonces ahorita como en esta parte en esta parte del diseño tenemos una un techo tenemos un estilo como casita ahí vamos a poner un cuarto para un gimnasio aquí también bajo ese techo tenemos la cocina exterior entonces ahí son un poquito más estrictos hay muchas más reglas entonces ahorita estamos en esos trámites nos han pedido información adicional y es en lo que estamos trabajando por eso este proyecto específicamente en esta comunidad se toman un poco más de tiempo que en cualquier otro lugar de aquí de la ciudad de San Diego que es donde trabajamos pero ya muy pronto yo pienso que que nos van a probar lo que es ese proyecto y vamos a poder empezar la construcción y poder traerles a ustedes todos los videos así es que suscríbanse amigos lo otro también síganme en mis redes sociales en todas mis redes sociales me encuentran como Alex Zamora Designs si ven ustedes aquí la descripción de este video aquí les dejo los enlaces a mi Facebook a mi Instagram y ahí les estoy poniendo más fotos más contenido del día al día para tratar de irles respondiendo todas sus preguntas así es que amigos con esto me despido les mando un saludo y los veo en el próximo video ¡Gracias!